Si ves un insecto como este en tu casa, no lo mates, es un cien pies doméstico y es tu aliado. Su presencia y apariencia podría asustar a la mayoría de las personas, pero es totalmente inofensivo para el humano. Y acaban con otros insectos más molestos que puedas tener en casa, como cucarachas, polillas, chinches, moscas... Pero eso sí, si ves de forma repetida cien pies dentro de tu casa, es como si fuera una señal de alarma, un indicador. Revísalo todo bien porque posiblemente tengas una plaga.